...de piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Porrojú, porrojú Le cantaba el palomito Porrojú, porrojú Les dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra, si quiere un hombre Por él puede dar... ...de la piscina ...de las her dos ...no, por él ...es mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!